Hola, mi nombre es Mayra, bienvenidos a RM Travels. Hoy Roger no me puede acompañar porque está trabajando, así que si ustedes andan buscando a alguien que le sacan perice una casita sobre ruedas, es Roger la persona que tienen que contactar. Y bueno, en este video les voy a compartir 8 países más baratos que ya visitamos, así que vamos a comenzar. ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, y el país número uno más barato que ya visitamos es Malasia. En Malasia gastamos $892 dólares por los dos. Tengan en mente que cruzamos la frontera en autobús de Singapur a Malasia. Y en Malasia pudimos visitar cuatro islas. Una de ellas es Pergencia en Ketchil, que es conocida como las Maldivas Baratas de la Asia. También conocimos la isla de Pulau Kapas, que es una de las islas favoritas que tenemos porque nos encantó el snorkel. Era una isla súper relajante, con agua calientita, cristalina, y que pudimos acampar como nos gusta. Bueno, también visitamos la isla de Lancagui. Aquí tienen muchas cascadas, si a ustedes les gusta. También visitamos la isla de Pinan. Si les gusta el arte callejera, aquí van a mirar mucho. Y también tuvimos tiempo para conocer la ciudad de Kuala Lumpur, que tiene lugares únicos para conocer y muy bonitos. También pudimos visitar las plantaciones de té en Cameroon Highlands. Así que Malasia tiene un poquito de todo. La verdad nos sentimos muy seguros aquí en este país. También la comida nos encantó. Y por supuesto, el hecho de que es el país más barato que ya visitamos y pasamos 30 días. ¡Apunten! Y el segundo país más barato que visitamos es Vietnam. Gastamos $1,025 dólares por los dos por 30 días. Nosotros compramos un vuelo de Kuala Lumpur hasta Vietnam, en Ho Chi Minh City, en el sur. Y aquí en Ho Chi Minh nosotros compramos una moto, un motorbike, como le llaman allá. Y viajamos del sur, Ho Chi Minh City, hasta el norte, en Hanoi. Y fue una de las mejores experiencias de nuestra vida, que les recomendamos mucho a las personas hacer. De hecho, tengo que trabajar en esa guía completa para que la tengan y lo pueden hacer y tengan todos los detalles. Pero el hecho de que nosotros teníamos nuestro propio transporte, pudimos ver lugares mágicos, como pudimos aparar en la ciudad de Dalat. Fuimos a un lugar, a un lago de un agua azul increíble. Era un lugar súper mágico que visitamos. Y en Dalat es un lugar que hace un poquito frío, porque la mayoría del país es un lugar caliente. Entonces tuvimos una experiencia maravillosa. También visitamos unas playas súper únicas, que la verdad jamás habíamos visto en nuestra vida. Y también pudimos conocer lugares que jamás teníamos pensado haber visitado, si no tuviéramos la motobike. Pero si ustedes no quieren hacer este viaje en una moto, también tiene transporte público por toda Vietnam, así que es fácil de moverse de una ciudad a otra. Pero nos hubiese gustado habernos quedado más tiempo que un mes, porque nos faltó conocer el norte de Vietnam. Así que nosotros esperamos volver. Pero es un país muy bonito también y económico. Así que apunten. El país más barato que visitamos es mi país, y es México, especialmente la Baja Norte y la Baja Sur, porque la recorrimos en nuestra casita sobre ruedas y gastamos $1,119 dólares por los dos por un mes. Nosotros vivíamos en San Diego, así que manejamos en nuestro mechón, la casita sobre ruedas que teníamos, desde Rosarito o Tijuana hasta Cabo San Lucas. Y aquí ustedes, si les gusta el surf, van a encontrar muchas playas con un surf muy, muy bueno. Es una de las cosas que a Roger le encanta, pero si son como yo, que también les gusta el agua así calmadita, que esté calientita y azul, bueno, también van a encontrar eso en el sur de Baja California. De hecho, aquí está una playa que le llaman la más bonita de México, en La Paz. Y también visitamos Los Cabos. Los cabos son caros, pero como nosotros teníamos la casita sobre ruedas y cocinábamos y ahí estábamos durmiendo, la verdad ahorramos un montón, pero les recomendamos, de hecho tenemos una guía completa, si les interesa y pueden hacerlo en un recorrido en automóvil, si no tienen casita sobre ruedas, se los recomiendo al 100%. El país más barato que ya visitamos es en Indonesia, gastamos $1,180 dólares por los dos por 30 días. Nosotros compramos un vuelo de ida y vuelta de Kuala Lumpur hasta Bali y las primeras dos semanas las pasamos en la ciudad de Balangán. Roger siempre soñó surfear en Bali, así que aquí tuvo la oportunidad. De hecho, compró una plancha de surf y la usamos, bueno, la usó él por dos semanas y fuimos a diferentes playas muy bonitas, que para los surfistas es un sueño poder surfear en estas olas. Después de que terminamos con Balangán, nos fuimos a Outwood, así que pudimos conocer esos lugares de arroz, cascadas increíbles, pudimos comer una comida, es una de las comidas más deliciosas, Bali es muy conocido por eso. La cultura también es muy única, muy interesante. Y después también pudimos conocer unas islas increíbles, como la isla de Nusa Penida, que tiene una de las playas más increíbles del mundo. Y de hecho, yo les recomiendo que pasen unos días ahí, porque todas, toda, cada playa es una playa diferente y está una vez más bonita que la otra. Y también conocimos las islas de Gili, Gili Islands, así que bueno, también tengo que trabajar en esa guía para que tengan todos los detalles, pero Bali es hermoso y también es barato, así que apúntenlo. Hola, si les está gustando el video, regálanos un me gusta, pero más que nada, suscríbete en el canal, porque tenemos muchas guías viajeras. Gracias. Y es más barato que visitamos, es Camboya. En Camboya pasamos solamente 15 días, pero gastamos 600 dólares por los dos. Si hubiésemos estado aquí por un mes, estoy asumiendo que hubiésemos gastado 1,200 dólares por los dos. En Camboya visitamos el sitio arqueológico más hermoso que hemos visto, bueno, hemos visto otros, pero este es fenomenal, Anchor Watts. Nosotros lo recorrimos en bicicleta por todo un día y tiene unos lugares que es difícil de creer cuando estás ahí, de que esto se construyó hace años. Es un lugar súper hermoso que les recomiendo que lo visiten. Si pueden hacerlo por tres días, la verdad, vale la pena. Nosotros nos arrepentimos de solamente haberlo recorrido por un día. Es que es grandísimo y bueno, les recomendamos los tres días si visitan Anchor Watts. También en Camboria visitamos una isla Koron. Si ya pudieron arreglar lo de la basura, realmente les recomendamos que visiten esta isla porque es de ensueño. Es de esas islas como de luna de miel, el agua es azul, calientita, cristalina y la arena está súper, súper blanca. Se la recomendamos. El más barato que visitamos se llama Laos y en Laos gastamos $1,235 por los dos. Igual aquí también nos quedamos 30 días. Nosotros tomamos un autobús de Vietnam hasta Laos por 24 horas y llegamos a Luan Provan, Laos. Aquí en esta pequeña ciudad van a encontrar unas cascadas hermosas de agua azul que nosotros pudimos también pasar algunos días aquí y encontramos otro manantial que estaba de ensueños. De hecho, hasta nos imaginamos cómo sería vivir en este lugar con un manantial al pie de tu casa. Es un lugar muy bonito. También en Laos hay una comunidad muy grande de budistas. Entonces van a aprender un poquito más del budismo. Van a ver cómo es para las personas locales del día a día y el budismo. Bueno, en Laos también recorrimos otras ciudades y fuimos en busca de cascadas. Ya saben que a nosotros nos encantan los lugares que tienen agua. Las cascadas también es una de nuestras favoritas. También hicimos un trekking fenomenal que cuando llegamos a la cima las vistas eran como de una pintura difícil de creer que estabas ahí y que todo eso era real. Entonces se las recomiendo. También hicimos el famoso Taque Club que alquilamos una moto e hicimos un recorrido y por primera vez nosotros tuvimos la experiencia de entrar a una cueva en barco y esa fue una experiencia también muy única, muy interesante y que la verdad nunca habíamos tenido ese tipo de experiencia. Y bueno, Laos también visitamos las 4,000 islas, 4,000 islands, que es un río con muchas cascadas y un lugar súper interesante. Allí pasamos unos días y había una puesta de sol increíble. Así que Laos también es un país que nos quedamos sorprendidos gratamente y les recomendamos visitarlo. Apunten. Y el séptimo país más barato que ya visitamos es las Filipinas. Gastamos 1,306 dólares por los dos por 30 días. Nosotros compramos un vuelo de Tailandia ida y vuelta hasta las Filipinas. Las Filipinas tienen un montón de islas, más de 7,000 islas, así que a veces es difícil escoger a cuál isla ir, pero una de las que visitamos es Palawan que tiene unas playas maravillosas. Allí conocimos el Blue Lagoon que es súper famoso y está espectacular. También fuimos a la isla de Cebu y aquí fuimos a una de las cascadas más bonitas del mundo. Son las favoritas de Roger porque son agua azul y la naturaleza, pareces que te sientes como en una película, están hermosas. También aquí conocimos una de mis islas favoritas que se llama Calamangán. En esta isla nosotros pudimos acampar y es una isla la verdad que es de ensueño. Todo aquí es hermoso, es muy pequeña, pero el agua es azul. Es una experiencia que si la pueden hacer se las recomiendo porque cada vez que pienso en esa experiencia la verdad me hubiera gustado pasar más días porque estaba muy, muy, muy bonita. Y bueno, apunten las Filipinas para que vayan, la visitan en cuanto puedan. Muy bien, y el octavo país más barato que visitamos es Tailandia. Nosotros pasamos un poquito más de un mes en Tailandia y la razón es porque yo estaba usando mi pasaporte mexicano y no sé si saben pero para los mexicanos solamente tenemos 15 días para estar en el país. Nuestra visa es solo de 15 días. Para los brasileños, Roger estaba usando el brasileño y le dieron tres meses. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, tuvimos que salir del país, regresar con el pasaporte estadounidense y a ese le dan 30 días. Y así que nosotros aquí gastamos, no les he dicho, gastamos $1,380 dólares por los dos por más de un mes y recorrimos una de las islas en el sur a Covipi y otras islas muy bonitas en Tailandia. También, por supuesto, pasamos unos días en el famoso, ya se me olvidó, Bangkok. Bangkok, el famoso Bangkok. Y también después tomamos un tren hacia el norte a las ciudades de Chiang Mai, Chiang Rei y Pai. Y es muy interesante porque en Pai están al norte así que hace un poquito más de frío y aquí hay aguas termales y es una ciudad súper, súper tranquila que realmente nosotros ahí la pasamos súper, súper bien. Y Chiang Rei y Chiang Mai son conocidas por tener esos templos súper únicos, el templo blanco, azul, negro y bueno. También, otra cosa que tiene el norte de Tailandia es mi comida favorita de Tailandia. Yo soy mexicana, me encanta la comida picosa con picante, así que el norte de Tailandia es conocida por ello y a mí me encanta. En el centro es un poquito más dulce que todavía me la como y la disfruto pero no hay como la del norte, así que y también Tailandia es un lugar súper seguro, bueno todos esos lugares que fuimos son seguros, la verdad no nos pasó nada. En Tailandia es un poco más turístico, es la diferencia de muchos de los primeros países que visitamos, es de que aquí creo que es más famoso alrededor del mundo entonces todos están tratando de ir a Tailandia y bueno la verdad vale mucho la pena aunque haya muchos turistas porque es un país súper lindo así que se lo recomendamos y pronto les voy a hacer la guía ok estén listos suscríbanse al canal nos vemos en la próxima chao chau